en la zona de Ciudad Satélite, en Plaza Satélite, por Pedro Hernández, un vigilante destacado que normalmente vive y graba sus videos en Metepec, en el Estado de México, un lugar ya por demás sui generis, donde se han dado innumerables casos muy importantes, no solamente de avistamientos, encuentros de seres, usted recuerda a la criatura de Metepec, que muy pronto daremos a conocer, bueno, pues es también de ese lugar. Y Pedro ha logrado pues uno de los videos que a mí en lo personal más me ha impresionado, porque lo que se ve ahí, pues yo no lo había visto nunca antes y es absolutamente incuestionable, irrefutable. El video es real, no le va a quedar a usted ninguna duda que lo que usted va a ver es real. Y entonces, si esto es real, quiere decir que aquí en la Ciudad de México se dan situaciones extraordinarias, constantemente, y que gracias a personas como Pedro Hernández, pues tenemos ese testimonio. Y ahora pues le presento a Pedro Hernández y vamos a ver el video. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy bien. Pues darte esta novedad, ¿no? Porque, como dices, este video creo que va a hablar mucho, ¿no? De... Va a dar mucho que hablar. Mucho de acá. Entonces, te comento cómo fue. Por favor. El pasado 22 de mayo, alrededor de las 5 y 4 de la tarde, me dirigía a Rumba Valle de Valle Dorado y iba yo en el micro y de repente vi una nave, mira, y ahí la estamos viendo con el avión, de referencia tomo el avión, me voy acercando porque estaba muy grande y se me va fuera de foco al tratar de ajustarla bien y de repente abro nuevamente y yo, iba yo más centrado a la nave nodriza, ¿no? Pero nunca me percaté de esos pequeños objetos que salían de la nave. Son esferas en ambos sentidos, lo vamos a ver con mucho detalle a continuación, de aceras de esferas que salen. Luego el objeto ahora parece estar girando a una gran velocidad, ¿es correcto? Así es, estaba como dando vueltas en su centro y además tenía como un brillo, como destellos. Posteriormente como que fue bajando la intensidad de ese como aleteo, diríamos, y después ya va bajando el movimiento y después van a pasar algo que digo, ah, caray, ¿qué es eso, no? Vea usted, no se lo pierda, vea, mira, aquí ya va bajando la velocidad, ya resulta más evidente, mire usted de ahí ya, ya se para y en el momento en que se para, mire usted lo que va a ocurrir. Llegan estas esferas, parecen como jugando, una incluso le deja una vuelta completa y se van, evidentemente que es un movimiento inteligente, Pedro. Así es, yo también así lo pienso, también un detalle muy, muy curioso e importante que es el color amarillo, el color. Y ahí otra vez nuevamente la pierdo porque se me va, iba fuera de foco, como estaba un poquito, tenía, vea smoke, entonces no lo podía bien acercar, entonces se me iba fuera de foco. Entonces hacía movimientos de abrir y cerrar para darle más, como estaba, o sea, el tamaño más o menos, ¿no? Y quería cerrar pero se me iba fuera de foco. Y mira, ahí pasan dos otras nuevamente y las sigo. Dijo, a ver qué es, a ver si se juntan con las demás, ¿no? Después ahí se me va fuera de foco otra vez porque ya no las veía, ¿eh? Por el smoke ya no, en donde estaba viendo por el viewfinder ya no los podía ver. Me costaba mucho trabajo. Sí, me costaba mucho trabajo y ahí era el momento cuando iban a hacer una formación y se me va fuera de foco. Ahí justo se me va fuera de foco. Entonces... Pero luego las vuelves a captar. Sí, sí, vuelvo a abrir, pero ahí hay más. Vuelvo a abrir y ahí estaba la nave, nuevamente la nave no de esa, pero ya no la veía. Ahí ya no los veía, los puntos. Nada más hacía las tomas más o menos de que pues ahí han de estar. Y ahí se van elevando, como lo hemos visto muchas veces, haciendo como una formación, manteniendo la posición entre ellas, ¿no? Aquí atrás de mí estaban unos hombres moviéndose, muy bonitos, eran amarillos. Muy buenos estaban. Aquí atrás estaban de mí. Ahora vamos a ver las mismas imágenes, Pedro, pero en cámara lenta. Mira, ahí podemos ver algo que tú no viste en primera instancia. Exactamente. Decenas de esferas que van saliendo en ambas direcciones. No hay duda, aquí... Esto es extraordinario, Pedro. Yo... Lo suponíamos, suponíamos que esas esferas viajaban en el interior de las naves, pero nunca lo habíamos visto así. Y luego, pues, el objeto, cómo da de vueltas. Luego, estas, cómo llegan a darle. Mira, aquí en cámara lenta las vemos. Caramba, hombre. Una de ellas, vea, usted le da la vuelta completa y se va, ¿no? Este... Evidentemente que es un movimiento inteligente, ¿no? Claro que no hay duda. Esto ya es un comportamiento más allá, ¿no? De todo lo que hemos visto de esferas, ¿no? Tú has grabado muchos videos, pero ¿es este el que más te gusta? Pues, realmente sí, ¿no? Porque ya cuando al revisarlo noto que salen esas cantidades de esferas, no, no. La verdad ya es otra cuestión, ¿no? Ya dices, ah, caray, esto sí me dejó también así como a ti, impactado, ¿no? Mira, lo más extraordinario para mí, bueno, tuviste suerte al grabar el video, pero donde no hubo suerte es que tú lo ves, te bajas del camión, lo sigues, lo tomas, mira nada más. Mira qué imágenes, caramba. Y es en ambas direcciones. Entonces nadie puede decir que es un racimo de globos que se va deshaciendo. Salen en ambas direcciones, salen con velocidad, salen con línea. Y luego, pues, las que llegan a darle vueltas. No, realmente yo hago un reconocimiento aquí público a tu dedicación. Lo has hecho por muchos años. Has grabado innumerables videos en Metepec, Estado de México. Has sido un vigilante destacado. Has mantenido la comunicación con los vigilantes, con Carlos Clemente. Y ahora toda esa experiencia que tú has acumulado por tanto tiempo, pues se manifiesta de esta manera. ¿Cómo? Vas a bordo de un camión, ves un objeto, me dices que tratas de sacar la cámara y todo el mundo se te queda viendo con esta situación de inseguridad. Dijeron, ¿vas a sacar un arma? Exactamente. Yo vi el paniqueo de la gente, ¿no? Y me quedé, dije, bueno, tengo que esperar a donde se pare el micro, ¿no? Pero sí fue algo medio curioso. Te felicito. Te felicito, Pedro. Sigue con esa intensidad, sigue grabando. Estoy seguro que nos vas a dar grandes sorpresas ahí en Metepec, que estás en un lugar muy especial. Y esto es un ejemplo para usted, cómo debe de mantener los ojos abiertos, porque como Pedro puede lograr un video extraordinario. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, gracias, Jaime. Bueno, nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio.